Me duele este en el alma, me duele este profundo Me duele la distancia, que me aleja de la vida Me duele aquel atril, terrible e inolvidable Y un pueblo desangrándose por ver su libertad Te quiero libre, la próxima vez que nos volvamos a encontrar Te quiero bella, no quiero verte llorar Quiero pisar en tu suelo, dejar todos mis miedos Ser aire pa' que puedas respirar Te quiero libre, como aquel cuarta barranco en dos aguas Con desvelas, con la fuerza blanca Te quiero como un día, te vi antes de partir Libre y feliz Me duelen tus heridas, tus lágrimas amargas Tu cielo gris profundo, tu nube, la aurora de la paz Y el llanto de tus hijos, motor y fuerza viva Que brille azul y blanco y juntos podamos ganar Te quiero libre, la próxima vez que nos volvamos a encontrar Te quiero bella, te quiero verte llorar Quiero pisar en tu suelo, dejar todos mis miedos Ser aire pa' que puedas respirar Te quiero libre, como aquel cuarta barranco en dos aguas Con desvelas, con la fuerza huracán Te quiero libre, como aquel cuarta barranco en dos aguas Te quiero libre, como aquel cuarta barranco en dos aguas Te quiero libre, como aquel cuarta barranco en dos aguas, con esperanzas, con la fuerza de un acán. Te quiero como un día, te vi antes de partir. No daremos paso, que no quede dura. Te quiero libre, como un ángel de libertad. Te quiero libre, Nicaragua. Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal, amigo? Estamos en charla con criterios, charla con criterios. Último día de la semana. Hoy día tenemos un invitado muy especial. Hoy día tenemos a Juan Bosco Torres, Juan Torres Colomer. Entonces, estamos con, en este momento, 15 personas conectadas. Le agradecemos mucho. Hoy día tenemos a Bosco Torres Colomer. Tenemos un invitado muy especial. Esto es Charla con criterios, un programa producido y creado por Jimmy Guevara. Mi nombre es Manuel Fabián Aliana. Soy corresponsal de Revista Abril. Esto es una colaboración de Revista Abril con Criterios Informa. Usted puede encontrar Criterios Informa en Twitter, en Twitter como Criterios Ni. En Instagram como Criterios Informa. En Facebook como Criterios Informa. A nosotros nos puede encontrar también RevistaAbril.org, donde publicamos columnas, publicamos ensayos, publicamos artículos, publicamos canciones, videos, reportajes, análisis, poemas, todo. Publicamos lo mejor que se escribe en este momento en Nicaragua y en el exilio. Y hoy día, bueno, tenemos a un invitado especial desde el exilio, justamente, Juan Bosco Torres Colomer. Por favor, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches, Manuel. ¿Qué tal, cómo estás? Espero que no se me escuche muy fuerte. Espero que la gente que esté en este momento visionándome nos pueda decir si el volumen está bueno. Voy a tratar de no gritar, porque me dijeron de no gritar, entonces voy a hablar un poco más bajo. Te voy a dejar presentarte, Juan Bosco. Después cuento cómo empezamos a conversar, pero te dejo presentarte a ti para la gente, la audiencia que hoy día te va a escuchar hablar y que quiere saber tus ideas y cómo has trabajado desde el exilio. No, primero que nada, agradecer por esa intervención musical, sin duda alguna, el poder de la música, el poder del arte es súper importante, más reconociendo la visibilización de este tipo de protesta, en particular desde las mujeres que están reivindicando ese poder de protesta. Y, bueno, representarme, soy primero que todo un joven de Granada, Nicaragua, pero también centroamericano, latinoamericano. Estudié diplomacia y relaciones internacionales, he hecho posgrado en gobernabilidad democrática y derechos humanos, y, bueno, he participado en todo este proceso sociopolítico, pero que, más allá de eso, tratar de configurar al menos este tema de la participación y el fomento de la misma participación desde la juventud. Muy bien, bueno, muchas gracias, gracias por esta presentación, y veo que ya empezaste con conceptos bastante profundos, como gobernabilidad y también derechos humanos, porque derechos humanos, se habla mucho de derechos humanos, pero al final de cuentas parece no haber consenso, o sea, parece haber, hasta, si te has dado cuenta, la misma Declaración Universal de Derechos Humanos tiene conceptos que son bastante occidentales, es decir, que tampoco pueden aplicarse a todo tipo de sociedad, es decir, en un momento dado quizás habría que pensar de que, sobre la base de ciertos derechos, quizás cada país pueda escribir en un momento dado su propia Declaración de Derechos Humanos, pero antes de eso, antes de entrar en esa conversación, quisiera conversarle a todos los que nos están mirando, 18 personas en este momento, y más de 89 veces compartidos, quisiera decir justamente respecto a, denme un segundito, nosotros en Charla con Criterio siempre estamos abiertos a que nos hagan sugerencias sobre los invitados que podríamos tener, que nos pongan en contacto, que nos enlacen con diferentes personalidades nicaragüenses, porque de lo que se trata es que los nicaragüenses ocupen este espacio, que los nicaragüenses puedan hablar, que los nicaragüenses vengan a este programa y se empoderan, entonces alguien vino y me sugirió que participara en mi programa Juan Bosco Torres Colomer, y no fue Jimmy Guevara, porque Jimmy Guevara además ya había invitado a Juan Bosco en un programa de Charla con Criterios hace varios meses, un programa que yo mismo no he visto todavía, entonces como que nos estamos conociendo, alguien me sugirió que te invitara, y quisiera saber por qué crees que alguien sugirió, y alguien que no te conoce además, alguien que ha visto, que ha seguido tu blog personal, por ejemplo, dijo, mira, podrías ser un buen invitado Juan Bosco. Superinteresante, más ese misterio, porque posiblemente me haya invitado y he tenido como la intención de tratar de invitarme al programa, bueno, quizás son muchos factores, pero quizás más que todo el académico, las posturas como más en base a datos, y no tanto como hablar al aire, creo que eso es primordial, más cuando se trata de construir un país, cuando se trata de incidir en procesos sociopolíticos, y sobre todo alimentar el debate, que es súper necesario, más en la juventud. En la foto que nos enviaste para el arte, para promocionar justamente esta conversación, se te ve con un micrófono en la mano, y en un espacio que podría ser una conferencia, ¿no? Estabas brindando la conferencia a vos. No, de hecho es súper anecdótico, porque fue en el 2019, en diciembre, en el foro CICA, y realmente no tuve como esa posibilidad de realizar como una conferencia sobre derechos humanos, pero fue como una integración de aquellas autoridades de Centroamérica, pero también la participación de diferentes jóvenes líderes de Centroamérica, con la intención obviamente de hablar sobre todos estos procesos de integración regional y en cada una de las dimensiones, pero en esa ocasión, casualmente en esta foto, yo me asalté la palabra, por así decirlo, para mencionar, expresar realmente un grito de protesta, obviamente desde una base académica, pero también considerando todo esto de las violaciones graves de derechos humanos en nuestro país, Nicaragua, y también dirigido más que todo al tema de la cooperación internacional, que todavía tiene como ese auge o esa relación con este órgano regional que es el Sistema de Integración Centroamericana, y que brinda en cierta medida un apoyo, obviamente en diferentes temas, a Nicaragua. ¿Piensas que el apoyo en este momento es efectivo? Uy, es complicado. Porque siempre que llegan apoyos del extranjero, uno sabe que Nicaragua está en este momento al borde de una catástrofe humanitaria, o sea, la catástrofe ya está, porque ya hay niños en este momento, adolescentes que tienen hambre, ya hay adolescentes que van a regresar y de la universidad no tienen futuro, no tienen trabajo, no tienen opciones, no hay estado de derecho, entonces estamos ya en la catástrofe humanitaria, pero siempre como pudiendo caer más bajo. Si vienen a rescatar, a dar dinero desde organizaciones internacionales, siempre dicen que vienen a oxigenar el gobierno. ¿Cómo se puede establecer un equilibrio, balancear las necesidades del pueblo y la necesidad de establecer sanciones contra el régimen de Nicaragua? Exactamente, ahí es como el paradigma, el tema del equilibrio, porque este canal de cooperación internacional desde el SICA obviamente aporta en cierta medida, otra cosa es como la eficacia o el impacto realmente, pero en cierta medida es un apoyo a la misma sociedad, pero que también capitaliza al gobierno de Ortega Murillo. Obviamente, siempre su estrategia ha sido como una campaña permanente, donde siempre el discurso, la narrativa ha sido, fue por Daniel Ortega, fue por la Rosario Murillo, cuando en realidad se invisibiliza tanto el tema o el canal de los impuestos nuestros, como de la cooperación internacional, todo el dinero de la cooperación internacional. El tema de la presión es súper importante, porque no es tratar de presionar o protestar para que se reduzca el tema de la cooperación internacional, que es dirigida por lo general a las políticas públicas, sino una presión en relación con esta parte diplomática, pero también desde la política, obviamente con estos espacios políticos de la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el SICA. Pero cuando nos aterrizamos al SICA por el tema de la estructura, que es intergubernamental, eso quiere decir que está compuesto por todos los gobiernos de la región, no es un órgano o un sistema supranacional, es decir, que no está supeditado a todo el poder ejecutivo. Entonces es como una de las palencias al momento de ejercer presión todo el exilio de la región hacia el sistema de integración centroamericana. Y para la gente que recién se está conectando y quisiera saber un poco más sobre el SICA, ¿tú crees, por ejemplo, que el hecho de que Bukele sea enemigo del régimen de Nicaragua, pese dentro del SICA, ¿a favor de los azules y blancos, a favor de los que queremos democracia en Nicaragua? Obviamente todo es comunicación política, todo es estratégico. Si te conviene un elemento para obtener como una relativa legitimidad a nivel internacional, pues es estratégico y te conviene. Si lo podemos observar desde Twitter, desde Facebook, etcétera, etcétera. Pero también por el lado del gobierno, en cierta medida, es relativo. Pero una cosa es el tema discursivo, el tema de la narrativa. ¿Qué es lo que estás diciendo? Pero otra cosa distinta son los votos en estos foros políticos regionales e internacionales. Ahí se mira u observa la coherencia política de los gobernantes. ¿No habría manera de fomentar, por ejemplo, que desde el SICA se invalidara, se expulsara a un Estado en cuanto están comprobadas las versiones a los derechos humanos? ¿No habría manera, por ejemplo, de que el próximo gobierno de Nicaragua impulsara esa medida dentro del SICA, dijera, del momento en que se violan los derechos elementales, fuera del SICA? ¿Qué te parece como sanción? Pero es cuestión de intereses políticos y cómo está configurada la región a nivel de, por ejemplo, el péndulo ideológico. ¿Qué es lo que más predomina en la región? ¿Si lo bloque de izquierda o lo de derecha? Pero si me estás comentando en relación a hacer una presión, si te referís a lo jurídico-legal, está la Corte Centroamericana de Justicia, pero no tiene competencia para abordar o, sí, para tener jurisdicción sobre temas de derechos humanos. Es más que todo el tema comercial, el tema de las relaciones laborales a nivel interno del sistema. Sí hay un componente que es de seguridad democrática, que puede tener competencia, pero, como está compuesto, la Corte Centroamericana de Justicia es mayoritariamente fanáticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional. O familia, a veces, porque el nepotismo también funciona mucho en esas instancias donde no pasa gran cosa. Es decir, vamos a regalar los cargos. Así que lo mejor, yo sugiero que la focalización de las estrategias de presión a nivel internacional no sean tanto a nivel del SICA. No descuidar el SICA, pero no tomarle tanta importancia por cómo está configurado. Si tuviésemos un sistema igual a la Unión Europea, que es un órgano, un sistema supranacional, realmente hay cabida para ejercer una buena presión. Sí, entonces entendimos que el SICA no se ocupa de los derechos humanos y, bueno, tiene una carta de, ¿cómo dijiste? Capítulo de seguridad democrática, cláusula, ¿cómo lo llamaste? Sí, seguridad democrática. Que en verdad, o sea, es totalmente inefectivo porque, de todas maneras, antes de que llegara, antes mismo de que llegara Nayib Bukele, ya en El Salvador se violaban derechos humanos constantemente. En Honduras, que es aliado al régimen sandinista, también se violan derechos humanos. En Guatemala, ahí no sé, pero, bueno, supongo que con lo desigual que es esa sociedad, tampoco debe ser un sistema muy, muy agradable. Oscar Lindo Blanco nos dice, muchas gracias Juan Bosco Torres por esta ponencia. Sí, muchas gracias, estamos hablando del SICA y quizás para terminar sobre el SICA, ¿crees que es legítimo aspirar a que el SICA sea supranacional? ¿O lo mantenemos como está? ¿O nos deshacemos del SICA porque no sirve para nada? ¿Podemos llegar a otros entendimientos en otras organizaciones? ¿O solo de forma bilateral? Así directamente te puedo comentar que se ha avanzado en algunos temas, pero por algunos actores, y estos son los actores económicos, que han movido parcialmente el tema de la integración económica. Obviamente hay intereses de por medio, pero en cuanto a que aspire a un sistema supranacional es demasiado complicado. ¿Por qué? Por cómo está configurada la región centroamericana, que tenemos sistemas hiperpresidencialistas. Y el tema de la transparencia, la falta de rendición de cuenta, y todo este fenómeno, por ejemplo, de los narcoestados, de la corrupción que está imbricada en todos estos procesos políticos, partidarios, es demasiado difícil que exista como un peldaño más que un poder ejecutivo, por el tema de los intereses. ¿Somos narcoestados o somos repúblicas bananeras? Yo diría que hay una deformación y una fusión de ambas. Ok. El problema también con los narcos es que es difícil de probar. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, siempre ellos borran las pruebas, obviamente es que encuentren dinero, que encuentren droga. Uno sabe, pero no sabe los hilos que se mueven atrás. En cambio, con Honduras es más fácil, porque ya sabemos que el mismo hermano del presidente está vinculado a lo del tráfico de droga, ¿no? Y es horrible. O sea, yo sí calificaría a Honduras como narcoestado, pero obviamente todo en verdad hoy día se vuelve como con más matices, ¿no? Porque hasta en un narcoestado puede existir cierto estado de derecho para ciertas cosas, como en Honduras existe en materia laboral, por ejemplo, pero no existen derechos humanos. Y quizás vamos a ir ya yendo a lo que es el título de esta plática, pero antes decirte, existe la teoría de que hay tres generaciones de derechos humanos. Ojos observadores nos dice, así es, el SICA es una herramienta más el sistema, más del sistema corporatocrático. Bueno, con ojos observadores siempre tenemos el debate, porque en este momento lo que defiendo es que en Nicaragua hay un régimen corporativista, y eso todo el mundo lo sabe, y hasta ojos observadores lo sabe, hay un régimen corporativista, pero si sacan a Ortega del juego y mantienen la impunidad para el FSLN, el FSLN se vuelve un cártel más de todos los cárteles que en este momento están gobernando en Nicaragua, entonces ahí pasaría a ser corporatocracia, es decir, corporatocracia es cuando el mando es como la cosa nuestra, y el presidente es más de figura, pero en este momento es corporativismo porque el poder central es fuerte, es quieto, es autoritario, y decide todas las políticas sobre el gran capital, probablemente con una cierta complicidad. Para la gente que nos está mirando en este momento, quisiera decirles que en general con la persona que vamos a entrevistar, lo que hacemos en charla con criterios es llamar a la persona, y conversar y decidir qué temas vamos a tratar, y entonces escribimos juntos en general lo que va en el afiche, y esta vez fue Juan Bosco que decidió lo que iba en el afiche, entonces voy a retomar el afiche que lo tengo ahí delante mío, no lo tengo, pero dice derechos políticos y corte interamericana de derechos humanos, y dice Nicaragua, sistema electoral fraudulento, entonces son muchas cosas y a veces no vemos necesariamente la conexión con todos, porque, por ejemplo, sí vemos la conexión entre derecho político y fraude electoral, pero ya pones la corte interamericana de derechos humanos, ¿cómo, primero, por qué escogiste ese título? Creo que es prudente más con la situación actual, donde estamos en un año electoral, y ya está como la carrera para todos los candidatos de la oposición, y también el tema, por ejemplo, de una potencial reelección de Daniel Ortega. Entonces, tratar de visibilizar y analizar un poco cómo está configurado el estándar interamericano en relación con los derechos políticos. Ya, muy bien. Entonces, ¿tú crees en la vía electoral? ¿O eres fatalista, resignado, legalista? ¿Cuál es tu postura de la vía electoral en Nicaragua? Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, cómo están estas conexiones de redes de poder, estas relaciones de poder en relación con esta incidencia a nivel de este Estado totalitario. Pero para poner en cuenta... Vamos con los términos, porque, por ejemplo, acabas de decir Estado totalitario. Entonces, ese es un término que no se maneja mucho, y que viene de los totalitarismos del siglo XX, propiamente Mussolini, Hitler y Stalin. Si fuera totalitarismo en Nicaragua, habría un control total, pero en este momento, o sea, sabemos que podemos hablar de política con alguien que está en Nicaragua, porque no le controlan la red social. Después de que lo vayan a atrapar, es otra cosa. ¿Cómo funciona el régimen totalitario? ¿Hay régimen totalitario en Nicaragua? Es decir, ¿está en todos lados el régimen sandinista? ¿Sí? Es que también hay acecciones de la concepción de Estado totalitario. También hay varios teóricos, pero no creo como profundizar en eso. Pero te voy a explicar. Es que la gente tiene que saber por qué es que Nicaragua es un Estado totalitario, por ejemplo, o es una dictadura. A partir de 1999, imagínate que surgió un modelo, una doctrina militar, que fue por dos oficiales militares en China. Y posteriormente se ha ido difundiendo esta doctrina militar a nivel mundial, que se llama la Ufer, que es como guerra jurídica. Pero yo le llamo genocidio jurídico porque no hay una correlación de fuerza frente a un Estado que tiene todos los poderes del Estado. Pero te voy a tratar de tropicalizar, al menos a Nicaragua. Pero siguiendo con esta concepción de guerra o genocidio jurídico, es como esa instrumentalización del sistema jurídico por medio de la ley concebida como algo indebido para descalificar, desacreditar, deslegitimar a los líderes de la oposición. Pero, ¿qué pasa? Este concepto, cuando lo aplicamos a Nicaragua, se trata de expandir a un tema, por ejemplo, de que no se limita a los derechos políticos de, obviamente, los candidatos o los líderes de la oposición. Considerando que, por ejemplo, la guerra actual jurídica no empezó desde el 2018, sino que empezó antes del 2018, a partir del 2007. Y se ha notado, se ha visibilizado u observado, por ejemplo, con la falta de un debido proceso, la clonación de procesos, la fabricación de pruebas, de juicios, la falta de una legalidad en la prisión preventiva, etcétera, etcétera. Son varias aristas de lo que ha construido Ortega en relación con un genocidio jurídico. Pero, que este genocidio jurídico se traslada y desvacía, a nivel general, a toda la sociedad. Ya no es solo enfocado, y eso fue a partir del 2018, no solo es enfocado a líderes políticos, sino a defensores de derechos humanos, y todas las poblaciones, todas las poblaciones en general. Y te digo esto también porque no es solo un control jurídico en sí, sino que vemos, por ejemplo, la cooptación de la Asamblea Legislativa, del Consejo Supremo Electoral, desde hace tiempo, y también con la creación de la ley 870, que en el artículo 32 aparece sobre la creación de los gabinetes. Es decir, no solo me voy a tomar, me voy a apropiar de todos estos controles, poderes legales, sino también voy a utilizar el control social para tratar de asumir y mantener cierto control a nivel social. Pero, bueno... ¿A qué le llamas gabinetes? Es lo que se ha construido, aunque no ha tenido como mucha incidencia a nivel territorial, barrial, comunitario, etcétera, etcétera, que está como vinculado con los comités de liderazgo sandinista, los CLS, que se asume como esa interrelación entre los CLS, los gabinetes de familia, y, de acuerdo a la ley, estos gabinetes de familia guardan como cierto vínculo con el tema de la seguridad. Y ahí entra como la Policía Nacional para ejercer ese control complementario a los supuestos gabinetes de familia. Muy bien. Tenemos un control de la sociedad civil, lo que corresponde también a la definición de régimen corporativista. Y tenemos genocido jurídico, si entiendo bien, porque se asesinan nuestras libertades civiles y políticas. Volvamos a la pregunta que te hice antes sobre la vía electoral. ¿Qué eres? ¿Fatalista? ¿Resignado? ¿Legalista? ¿Rupturista? ¿Estás por la vía electoral? ¿Contra? ¿Es la única opción? ¿Qué nos dice? Bueno, como tenemos el panorama y de acuerdo con el estándar interamericano no nos contamos con los elementos esenciales para que la oposición pueda competir en este proceso electoral. Te lo dice, por ejemplo, la sentencia de Castañeda-Gutman versus México o Miguel versus Venezuela o la propia sentencia de Yatama, que realmente te da como los pilares necesarios, esenciales para contar con un sistema electoral y un proceso electoral totalmente efectivo. Y que también aparece no solo en la Carta Democrática Interamericana, sino lo puedes observar en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que te da, aparte del tema de la efectividad, igualdad de condiciones de todos los actores políticos de la oposición, las causales de restricción. Y ahí es como el análisis también de lo que sucedió con la ley 1070, con esta contrarreforma electoral y que pasa desapercibido, pero también entra como en ese conflicto con los estándares interamericanos. Y, por ejemplo, en el tema de Castañeda-Gutman, en esa sentencia te dice que cuando la regulación y la restricción de todas estas normativas electorales no son debidas bajo, por ejemplo, el principio de legalidad, finalidad, necesidad y proporcionalidad, son ilegítimas esas normas. Y que te lo va a complementar con otros procesos de la sentencia de Yátama. ¿Y quién ha dicho en este momento hasta ahora alguna autoridad que haya dicho ilegítimas, que haya usado esa palabra? ¿En relación a la normativa y de actores opositores a nivel nacional? Sí, por ejemplo. No, nadie, nadie realmente. ¿Crees que alguna solución puede venir de la OEA? Es decir, que en un momento la OEA diga no, esto ya no va para más, carta democrática, aplicación de la carta democrática para Nicaragua. ¿Qué implicaciones eso tendría? Uf, es complicado y más por el tema de la orientación política que ha elegido la oposición a nivel nacional. Por un lado, tenés una oposición del C por L que prácticamente ya está encaminado, no importa todo este proceso, si es fraudulento, si hay irregularidades, pero al parecer están súper decididos a participar en este proceso electoral. Y tenés una coalición nacional que todavía está como titubeando y que muy probablemente se acerque a esta estrategia, por ejemplo, de no reconocer en principio la convocatoria de elecciones. Eso no quiere decir la deslegitimación o la ilegitimidad de un proceso electoral, sino la convocatoria de elecciones y posteriormente una ilegitimidad de Daniel Ortega. Son procesos distintos. Lo que te puede aportar en estos momentos el escenario y tenés todas las facilidades y te las comento, por ejemplo, tenés la opinión consultiva sobre la reelección indefinida, que es muy, muy probable que la Corte Interamericana, que va a ser aproximadamente a finales de mayo, que saque esa opinión consultiva, que decida que no es un derecho humano y ahí te establezca como los parámetros sobre la no reelección indefinida. Número dos, acordémonos que la sentencia de Yatama no se ha archivado. Ahí la oposición tiene una buena fuente de estrategia de presión. está en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia. Eso quiere decir que ya hubo una sentencia en el 2005 y que la Corte Interamericana pasó a la supervisión. Todos estos años, a partir del 2005, se ha visto que el gobierno actual, la administración actual, no ha cumplido, no ha acatado la sentencia. esto quiere decir que se tiene la oportunidad porque la Corte Interamericana lo elevó al artículo 65 de la Convención Americana que dice cuando un Estado no acató una sentencia, esto se lleva a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos tiene la posibilidad de aplicar medidas o mecanismos para su efectividad o para que exista un verdadero cumplimiento de la sentencia. Y esta es la mejor parte, ¿cuáles son esos mecanismos? Y acá te digo también, o sea, no hubo un cumplimiento de la Ley 331 en su momento y a eso le vas acumulando la Reforma 1070 y si ves, por ejemplo, en los puntos resolutivos de la sentencia en el numeral 9 y 10 te habla sobre la necesidad de medidas legislativas y en el punto 10 sobre la necesidad de reformar la Ley 331. Con eso te da una... La Ley 331 para resumirla para la gente que nos está mirando y después volvemos al tema de la actualidad de la coyuntura nacional. Es la ley electoral. Es la ley electoral, ok, la ley electoral de Nicaragua. Ok, entonces, ¿qué opinas de esta oposición en este momento? Tantas pláticas, se están echando la culpa, C4L que no quiere perder la casilla, la coalición nacional que quiere ser tratada de igual a igual, o sea, el PRD que quiere ser tratada de igual a igual, partidos que finalmente son poco representativos pero parecen llevar mucho orgullo, es decir, parecen querer ser la única bandera, parecen querer ser la casilla, entonces, en este contexto obviamente la gente siente algo de vergüenza o al menos es lo que se lee en las redes sociales porque el futuro de nuestro país está en manos de tal gente, porque esto, porque lo otro y bueno, lo que faltan son propuestas. Así el retrato de la oposición nicaragüense después de todo este bochorno En un principio está el tema por ejemplo de el discurso de la unidad de que la unidad es necesaria etcétera, etcétera, pero se han enfrascado tanto en eso que realmente no dieron paso a otros procesos y a otras estrategias y por ejemplo el mismo Latino Barómetro te lo dice y también la Asociación Latinoamericana de Comunicación Política te dicen varias disertaciones ese tema por ejemplo de la concepción de la unidad no es tan necesario porque eso fue con los electorados tradicionales que eran eminentemente ideológicos tenían una pertenencia ideológica pero nos hemos enrumbado a un electoral un electorado totalmente moderno ¿por qué? porque hay una desregulación que significa esto la nueva población no cuenta con un contenido un sentido de pertenencia ideológica que es la misma juventud y son mayoría tienen el bono demográfico segundo son más pragmáticos también tenés el tema de la apatía social y electoral también tenés el tema por ejemplo de ya no se mira tanto el contenido o la estructura de los partidos políticos ahora es la imagen o sea me estás diciendo que tienen que tienen que Nicaragua tiene un electorado moderno de sociedad europea pero en un sistema de lo peor del siglo XX eso y es ahí donde reconocemos por ejemplo por qué hay tanto electorado independiente porque no hay una conexión de esas ideas que todavía se están produciendo y que no han calado en el imaginario social de la colectividad pero yo no podría asumir que existe estrictamente un electorado renovado sino que todavía acarrea como ese electorado tradicional que los mismos partidos intentan rescatar con esa producción inmensa tanto en redes sociales como a nivel físico de una repolitización muy bien y entonces crees que algún liderazgo en este momento que destaque por encima de otro alguna casilla algún grupo algún movimiento alguno que destaque por encima de otro y que la gente diga tal vez ese sea el camino o eso es lo que esté diciendo un liderazgo que hasta pueda revertirse y llevar al boicot de las elecciones en un momento ¿cuál destaca según tu visión? A nivel de candidato o candidata está Cristina Chamorro y Félix Maradiaga ¿por qué? Número uno con Cristina Chamorro a pesar de que obviamente cuenta como con ese sentido un poco irrealista imaginario etcétera etcétera tiene un simbolismo que viene anclado al tema de su mamá y ese simbolismo de una mujer de paz una mujer posiblemente de conciliación atrae atrae al electorado a la ciudadanía nicaragüense y por otro lado Félix Maradiaga y acá te lo conecto de por qué la coalición nacional tiene mayor potencial pero algo distinto es el tendido electoral pero me enfoco con el tema del tema de la simpatía en comunicación política se divide por ejemplo en el candidato que se le llama luchador y el candidato de oficina cuando bueno te lo defino primero el candidato luchador es el que proviene desde abajo desde los movimientos sociales desde el tercer sector mientras que el candidato de oficina por lo general viene de una clase media de un proceso académico etcétera etcétera y que no hay como una imposición o un elemento estricto también porque pueden combinarse pero esa es la capacidad o la capitalización política que puede tener Félix Maradiaga y la coalición nacional la pertenencia o el relacionamiento con la sociedad civil o sea Maradiaga conjuga Maradiaga conjuga desde abajo candidato de oficina y candidato luchador o es uno o es lo otro es una fusión es una fusión para él pero para mí es predominante el candidato luchador ok entonces lo que me estás diciendo es que en este momento lo del simbolismo ¿quieres decir que podrían ser una fórmula Maradiaga y Cristiana Chamorro? es estratégico y es realmente productivo y capitalizador pero las falencias está cuando existe un candidato independiente necesitas crear primero una conexión una conexión interna y una democracia interna a nivel de partido político en este caso PRD pero también se incluye todos estos sectores sociales y cuando no no se da eso se da por ejemplo las crisis de gobernabilidad el no reconocimiento a la figura de un candidato independiente porque no hay un sentido de pertenencia partidaria o a nivel de organizaciones de sociedad civil y esto por ejemplo crisis de gobernabilidad o crisis interna se pueden implosionar a nivel de ya administración pública posiblemente puede tener como una semejanza a la administración de Bolaño a la administración de Violeta Barrios de Chamorro entonces crees que se podría lograr ese equilibrio entre una candidata que viene del mundo más opulente de Nicaragua y un candidato que viene desde abajo podría ser como ese sincretismo casi como si fuera como si hubiera dos presidentes prácticamente ¿no? ¿eso es más o menos esa fusión que dice? Ese es el problema Ese sería el problema ¿no? porque estamos hablando de dos personalidades bien fuertes y que todo parece oponer bueno tenemos 14 personas mirando hemos llegado a 20 esto es una muy buena noticia estamos en charla con Criterio es un programa producido y creado por Jimmy Guevara este programa es los lunes martes jueves y viernes los miércoles plática libre con Orlando Lacayo y Jimmy Guevara ahora vamos a entrar tenemos a invitado Juan Bosco Torres Colomer tenemos invitado esta noche estudiante en derecho exiliado nicaragüense en Costa Rica originario de Granada ¿no nos dijiste tu edad? 25 25 años entonces ahora vamos a llegar al fin en la última parte del programa vamos a tocar lo que lo que anunciamos sí decime dale no súper cortito todo esto pero veo una pregunta a Islarán y Caraguá de la comunidad internacional ¿podría debilitar o fortalecer al régimen? muy buena pregunta Alexander Flanking ¿la quieres responder? sí o después no ahorita depende de la dimensión de aislamiento si es un aislamiento económico sin duda alguna va a afectar a toda la sociedad nicaragüense pero si hay un aislamiento político es muy estratégico pero hay que ver la estrategia o la táctica para ese aislamiento por ejemplo activar el artículo 21 de la carta democrática para sacar al gobierno de Nicaragua de la organización de estados americanos ahí están perdiendo el poder de negociación el poder de la diplomacia y perder ese espacio para que haya una interpelación al gobierno de Nicaragua es muy importante más ahora que estamos en un periodo electoral la estrategia se entiende es decir que no hay que cortar a Nicaragua de la comunidad internacional para que siga existiendo comunicación de cierta manera es decir para que sigan sabiendo ellos lo que está pasando en Nicaragua exactamente exactamente y la estrategia para mí no se trata de suspender al gobierno de Ortega de la organización de estados americanos sino que debería de ir obviamente analizando todo este panorama electoral un posible desconocimiento del gobierno de Ortega muchos dicen ah pero si hay desconocimiento va a haber sanciones económicas sanciones comerciales ese es el discurso que se ha vendido y ese es un problema porque estrictamente o el efecto del desconocimiento de gobierno no significa una sanción económica o una sanción comercial eso va en dependencia de la capacidad política que tenga la oposición lo mejor sería este tema del proceso de una posible negociación una posible negociación a nivel internacional mediadores internacionales negociación entre quién y quién el gobierno la oposición a los venezolanos a este tipo de escenario venezolano como en Santo Domingo negociando puede ser el problema es que la oposición venezolana es más representativa de la oposición verdadera es decir la oposición venezolana realmente representa una parte de la población se siente identificada hay muy fuertes liderazgos hay una cultura política Venezuela fue un país que conoció la democracia antes de Chávez una democracia muy fortalecida que de hecho recibió exiliados de todos los países de América Latina durante los años 70 y 80 y en este momento bueno ya sabemos el problema con esto de la oposición es justamente o sea con esto de la negociación es justamente que siempre está expuesto también a la injerencia a la injerencia extranjera en un momento dado y ese es un análisis personal tal vez estamos siempre esperando demasiado de una especie de injerencia extranjera porque no nos responsabilizamos y no queremos resolver nosotros nuestros propios problemas pero vamos directamente a la charla sobre derechos humanos pero más bien derechos políticos me parece que hablaste de derechos políticos y los derechos políticos son la primera generación de derechos según una teoría de los años 70 hay cuatro generaciones de derechos ahora la primera serían los derechos políticos después vienen los derechos ya sociales es decir los derechos del trabajo derecho a una vida digna después la tercera generación es la ya siglo 21 o sea siglo 21 pero cuidado siglo 21 medio ambiente siglo 21 derechos del consumidor siglo 21 derecho a la autorrealización y ya la cuarta generación de derechos humanos es ya la generación de derechos digitales es decir derecho a una identidad digital derecho a estar en las redes derecho a no ser sancionado libertad de expresión en las redes entonces escogiste la primera generación de derechos escogiste los derechos políticos ¿por qué? Primero por el contexto actual de Nicaragua realmente nos encaminamos a una situación de fraude electoral y que da paso a que realmente existan violaciones de derechos humanos aparte de toda esta gama de derechos que han sido violados y que obviamente hay crímenes de lesa humanidad y que se complementan con todo este problema estructural de institucionalidad en derechos humanos Muy bien y entonces ¿cómo conectamos eso con la corte interamericana de derechos humanos? Y quizás sería interesante hacer brevemente el esquema es decir que hay un sistema interamericano de derechos humanos que entra la corte interamericana de derechos humanos pero también entra el CIDH la convención interamericana de derechos humanos que está en Washington entonces tenemos como un eje Washington San José y todo eso conectado a la OEA pero obviamente autónomo CIDH autónoma corte interamericana de derechos humanos autónoma la corte interamericana de derechos humanos ¿por qué se creó? En un principio se había creado la comisión interamericana de derechos humanos obviamente para velar como por la promoción y la protección de derechos humanos en la región obviamente por este tema de los años bueno finales de los años 70 80 donde los sistemas políticos obviamente no eran totalmente democráticos sino que habían graves violaciones de derechos humanos pero al menos los países se tenía la intención de ir más allá a la mera promoción y protección de los derechos humanos a pasar por procesos contenciosos por eso se creó la corte interamericana de derechos humanos el tema o el debate también está como en efectividad de la misma corte interamericana de derechos humanos pero también la corte tiene como procesos contenciosos y no contenciosos los contenciosos obviamente los juicios y lo no contencioso por ejemplo las medidas provisionales y las opiniones consultivas entonces era interesante porque hace 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 15 minutos estabas hablando de genocidio jurídico pero también lo estabas asociando a un mecanismo de represión totalitario donde se usa la ley finalmente para imputar para atacar a la oposición para manipularla para desacreditarse bueno un trabajo de inteligencia también que tiene la complicidad del sistema jurídico y dijiste algo interesante que era algo que se había ejercido desde la izquierda algo que sí se hace desde la izquierda me da la impresión es darle prioridad a los derechos de segunda generación es decir derechos de salud derechos de trabajo pero sacrificando los derechos primordiales los derechos de primera generación es decir es común encontrar a alguien de izquierda o alguien comunista decir el derecho a la salud el derecho a la educación por encima obviamente de los derechos humanos y es por eso que muchas veces estos mismos derechos de segunda generación derecho al trabajo derecho a la salud derecho a la vivienda terminan siendo manipulados con fines electoreros y hacen de que para mantenerse en el poder terminan violando los derechos de primera generación y ni hablar de los de tercera y cuarta lo que quieran en Nicaragua en este momento para que la gente que nos está mirando sepa no se respetan ni los de primera ni los de segunda ni los de tercera generación y los de la cuarta es porque todavía no pueden pero todavía existen los de la cuarta generación recién o sea tenemos los derechos del siglo XXI y ahí quizás tenga algo que ver con el electorado es decir tenemos el acceso a las redes sociales y el único oxígeno que existe en este momento para la población nicaragüense para informarte para saber lo que pasa es la única manera escuchando espacios así o viendo los medios alternativos pero ahora quería volver a lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pero sin antes decir que lo de las prácticas jurídicas es algo que se ha hecho desde la izquierda como desde la derecha finalmente es como lo de los estallidos sociales o sea ya no importa si es de izquierda o de derecha el problema es que hay una población que está contra un sistema una población que ya no quiere vivir en un sistema que la contiene y le hace daño entonces él puede ser el sistema boliviano bajo Evo Morales antes o sea la gente en ese momento dijo no puede ser de que se haya reelegido este sinvergüenza que habíamos por plebiscito dicho que no no lo queríamos volver a ver en la junta entonces sale la población pero cada estallido social entonces no tiene que ver con la izquierda y derecha son razones nacionales con lo de la guerra jurídica hay otras teorías que dicen que no se inventó en China pero que se inventó en República Dominicana o en Puerto Rico y que eran más bien los amigos del grupo de Lima y esos que estaban ahí metidos bueno eso es más bien anecdótico pregunta ya entrando en los últimos 10 minutos de programa ¿en qué puede ayudar la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Nicaragua? no tanto la Corte Interamericana en sí con nuevos procesos porque eso demoraría demasiado sino por ejemplo desde los derechos políticos con la sentencia de Yátama que todavía no se ha archivado que está abierta y que bueno prácticamente las organizaciones sociales y políticas pueden utilizarlo como elemento de presión para llevarlo a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos y vincularlo por ejemplo con lo que dijo la comisionada Antonio Urrejola en la sesión que hubo anteriormente bueno prácticamente creo que fue esta semana que comentó expresamente que se dejara sin efecto la ley 1070 que es en relación a la contrarreforma cuando hablas de leyes y todo eso es que obviamente no tenemos la referencia ya hasta habías nombrado una y di la trampita ley 3332 obviamente uno no siempre se acuerda ya estamos hablando con un estudiante en Derecho entonces tenemos todo eso pero para la gente que no estudia Derecho parece mucha burocracia todo eso parece mucho cortina de humo y siempre están como en los medios alternativos también caen en ese juego o sea falta de material político siempre caemos en el juego la OEA se va a reunir y va a hablar de Nicaragua o qué va a pasar y siempre se genera ciertos suspensos a pesar de que al final cuando vemos el resultado que es ninguno no sorprende a nadie tampoco es que hay algo que debemos de tener en claro el Derecho Internacional a veces suele ser subsidiario ¿qué quiere decir esto? que lo primero es el Derecho a nivel nacional y por lo general el Derecho Internacional suele complementar al Derecho Nacional pero obviamente depende de cómo esté estructurado nuestro Derecho Constitucional porque hay algunas constituciones que son se le llaman habilitantes que quiere decir que le dan un buen elemento de surgimiento del Derecho Internacional es decir un buen apego al Derecho Internacional lo otro es que las reacciones o el proceso de los foros políticos regionales e internacionales dependen de la oposición de cuál es el discurso de la oposición que va a llevar en estos foros regionales si por ejemplo hay una desunión si por ejemplo hay estrategias distintas ¿qué es lo que le queda hacer o implementar los embajadores o los representantes de los diferentes países? más que quedar en stand-by como le dicen o no hacer como una resolución o emitir medidas realmente contundentes Juan Bosco tenemos un comentario interesante y creo que es más pregunta o es comentario el sistema de vigilancia y castigo escaló hasta la cuarta generación de derechos el caso del joven Monzón el tiktoker evidencia este nuevo panorama muy verdad pero lo que pasa es esto es que yo lo distingo yo digo que no no logran censurar la cuarta generación de derechos porque no tienen los medios para hacerlo pero no quiere decir que no repriman de momento en que sos una persona conocida y estás haciendo daño porque un tiktok y hay un hermoso artículo que publicamos de Roger Martínez psicólogo ex expreso político que decía el artículo se titula la indefensión aprendida Nicaragua presa de la indefensión aprendida indefensión aprendida resumido en una frase es como creer que en verdad nada tiene solución y que estamos perdidos y que de todas maneras lo único que nos queda es resignarnos y morirnos porque nunca se va a solucionar nada entonces esa es la indefensión aprendida y apuntaba a esto pero volviendo a yo diría que realmente si hay un control relativo sobre las redes sociales acordémonos del artículo 29 y 30 de la ley de ciberdelitos ¿pero es que tienen las capacidades? hay una interpretación discrecional en relación a estos articulados que obviamente si sos de la oposición o si sos un líder de la oposición o bien los periodistas que vayan a comentar publicar compartir etcétera etcétera a algún elemento o narrativa distinta a lo que no es pro gobierno obviamente tenés un proceso y que se complementan con las demás leyes prácticamente que asumen una discrecionalidad absoluta de interpretación no obviamente o sea de hecho asumen esa discrecionalidad pero hacen totalmente lo contrario con las alocuciones mañaneras de 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 la bruja no sé si te has dado cuenta cuando lo van a transmitir en el programa me pasó de verlo un par de veces así el momento en que iban a transmitir porque hay que ver todo o sea hay que ver hasta como el frente manipula a la gente y ves la cara de la presentadora que va a presentar a a porque lo pasan por tela además o sea ni siquiera y yo supe por por un amigo que trabajaba en la embajada de Francia supe que también se la mandan a los embajadores fíjate que se la mandaban al embajador de Francia a todos los embajadores de la Unión Europea le mandaban el audio de Rosario Murillo para que lo escucharan o sea estaban totalmente lo que hay la niña la pobre chabla presentando el programa pero con una cara de tristeza así que que con una vergüenza o sea esa gente que tienen trabajando esos jóvenes ahí los tienen trabajando con vergüenza de presentadores a menos de que no tengan vergüenza y ya ese es otro asunto quería decir algo Juan Bosco sí sí para no dejar con ese comentario con el sistema de castigo quería vincularlo realmente con el tema de los derechos políticos y nos acercamos a una evolución o una transformación de ese genocidio jurídico y en relación por ejemplo a cómo está estructurado y cómo está el escenario a nivel electoral contamos por ejemplo con mucho simbolismo de violencia política y eso te lo dice vuelvo a decir la ley 1070 sobre la contra reforma electoral en el artículo si no me equivoco 96 y 191 que habla sobre la presencia por ejemplo de la policía en las campañas electorales que se van a realizar y por otro lado el proceso de votación que podría tener durante las elecciones obviamente policías y militares en diferentes centros de votación ahí ves un simbolismo y lo quería conectar con este sistema de castigo porque se utiliza el miedo y prácticamente ese miedo la ansiedad como un poder determinante y estrategia electoral para disuadir y desmovilizar al electorado de la oposición y muy bien Colombia ha establecido diferentes investigaciones sobre los mapas de riesgo electoral ahí sería muy bueno que la misma oposición hiciera este tipo de investigaciones cualitativas y cuantitativas porque se asume que donde hay mayor extensión es porque hay mayor violencia política pero entonces eso es algo que se haría una observación que se haría después o que se haría en función de las últimas elecciones porque si lo hacemos en función de las últimas elecciones vas a ver el mapa totalmente en rojo porque el nivel de abstención fue absoluto y con encuestas actuales eso sería muy prudente ahorita eso te va a determinar tanto este cruce de variables de violencia política y extensionismo en conjunto con cómo se desarrolle o se mantenga estas relaciones de poder que dan paso a un fraude totalmente consumado te da como una pauta para que la misma oposición decida si realmente ir o no a elecciones y te lo quería conectar también por ejemplo cómo se ha movido Venezuela por ejemplo en el 2018 Henry Falcón que decidió ir a ese proceso de elecciones presidenciales hizo todo ese proceso supuestamente confió en este proceso electoral con Maduro pero no obtuvo los votos hubieron varias irregularidades de la presencia de policía paramilitares y toda la fuerza nacional bolivariana y también ante esas irregularidades integró o emitió un recurso que realmente fue inadmisible no se lo admitieron no fue aceptado sí y tú crees que si la oposición venezolana se hubiera unido detrás de Henry Falcón hubiera tenido ciertas posibilidades de ganar disculpa piensas que que si aló me oyes si piensas que si la oposición venezolana se hubiera unido en las últimas elecciones hubiera en vez de en vez de dividirse los pro boicot y los pro elecciones es que ahí está el tema vuelvo al tema de los electorados tradicionales y los electorados modernos con el tema por ejemplo de que la unidad no es el factor determinante si es un factor pero no es determinante para el alcance de un voto duro o contar con un buen electorado lo que te permite tener un buen electorado y un voto duro es la imagen del candidato junto a otras estrategias de comunicación política pero realmente en Nicaragua lo que se está vendiendo es lo mismo ¿Qué crees que quiere escuchar el electorado nicaragüense ahora? Eso te lo dice por ejemplo las problemáticas actuales que se derivan en las encuestas por ejemplo el desempleo ¿Cómo está el desempleo? Si por ejemplo ves el último informe de la Comisión Económica para América Latina el nivel de pobreza se retrocedió de años realmente ya no se diga el tema de la desigualdad Entiendo entiendo ¿Y crees que hay alguna propuesta en este momento de parte de la oposición en esa materia? En materia de desempleo y de desigualdad ¿Alguien que tenga una propuesta concreta interesante? No Si no me equivoco el grupo de Félix Maradiaga hizo como una propuesta país pero la leí muy rápidamente y me pareció como súper general todavía tienen que aterrizar en algunos elementos y a nivel de comunicación política deben mantener elementos esenciales para el mensaje el mensaje de la estrategia comunicacional y si no conectas realmente con lo que realmente está viviendo la misma sociedad la sociedad y a pie es demasiado difícil que puedas potencializar Conectar con la sociedad a pie acabas de dar en el clavo ¿Quién integra esas comisiones? ¿Quién escribe esos programas? ¿Son gente que estudió ciencias políticas? ¿Son marketing? ¿Gente que está en el marketing político? ¿Quiénes son esa gente que escribe esos programas raros de partidos que no son partidos? Ni la menor idea porque además tampoco sabemos tampoco sabemos no manejan de manera transparente los mismos fondos que ellos administran nos preguntamos cómo van a manejar de manera transparente el país siempre hacemos hincapié en revista abril de que hay una cultura política autoritaria en este momento en Nicaragua y que esa cultura autoritaria permió ya más allá finalmente del propio frente sandinista a ciertos liderazgos en la oposición por oportunismo por falta de intelecto por amenaza también hay que reconocer que hay mucha gente en este momento que en Nicaragua tiene miedo y hay mucha gente que si pudiera en este momento salir del país lo haría lamentablemente salir para dónde en este momento sobre todo en medio de esta pandemia vamos llegando al final del programa y bueno no sé si ya esta plática se extendió bastante yo creo que da para otra charla vamos a invitarte de nuevo obviamente vamos a poder seguir analizando el contexto ya entrando más en coyuntura o viendo si evoluciona positivamente o no el problema siempre es ver si afloran las ideas y para que afloren las ideas necesitamos espacios como este donde puedan hablar muchachos como vos se puedan expresar muestren las capacidades que tienen y puedan formular ciertas ideas quizás para terminar la pregunta que todo el mundo quisiera saber porque no somos expertos de la corte interamericana de derechos humanos podría la corte interamericana de derechos humanos juzgar la pareja Ortega Murillo y a todos los sancionados si fueran atrapados detenidos y transferidos extraditados hacia San José para ser juzgados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Podría la pareja Ortega Murillo y todos los sancionados ser juzgados en la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Te dejo responder esta pregunta que sería mi última y después vamos a ir cerrando ya. Perfecto. No, realmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia para examinar sobre una responsabilidad internacional del Estado, es decir, algo abstracto. No hay una responsabilidad individual y, como el mismo nombre lo dice, es una Corte de Derechos Humanos, no una Corte Penal. La Corte, a nivel internacional, que podría tener competencia para juzgar individualmente tanto a Daniela Ortega como Rosario Murillo y toda la línea de mando, es la Corte Penal Internacional. Podría ser la Corte Internacional de Justicia, que es a nivel más enfocado en lo civil, pero solo tiene competencia para delitos penales de genocidio, y en este caso es Crímenes de Derechos Humanos. Pero Nicaragua no ha ratificado el Estatuto de Roma, que es como el marco de acción de la Corte Penal Internacional para que pueda juzgar, sancionar y condenar a todos los implicados en este tema de los Crímenes de Derechos Humanos en Nicaragua. Muy bien, entonces, para todos los que nos están escuchando, que sepan, que le digan a su candidato, precandidato, que lo primero que tiene que hacer el próximo presidente de Nicaragua es aprobar el Estatuto de Roma para que sea posible juzgar muy lejos de aquí, o, al contrario, que tenga los ovarios para que juzguemos a Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua mismo. Unas últimas palabras para cerrar, algún saludo que quieras enviar, una reflexión, lo que quieras compartir con la gente, te doy el micrófono para cerrar. Uf, demasiado complicado terminar con la reflexión, súper limitado. No, no, lo que quieras, un saludo o una impresión o una perspectiva o un poema, no sé. No, quizás como un mensaje a la oposición en relación, por ejemplo, a la determinación de estrategias o decisiones que sean con base a datos, con base a fuentes, con base a elementos que den pauta para tomar las mejores decisiones. Sobre todo el tema de la interpretación de instrumentos de encuesta, que sean totalmente válidos, confiables y directos, para obviamente determinar como todo este tema de si realmente ir o no ir a unas posibles elecciones, que prácticamente ya está todo el escenario para favorecer a Ortega. Pero realmente me quedo corto porque me encantaría hablar de más sobre todo este proceso electoral, pero sé que ya estamos a tiempo. Sí, bueno, pero va a haber otros programas. Esto es lunes, martes, jueves y viernes, charla con Criterio, producido y creado por Jimmy Guevara. Esto, producido, es lo que hay. Estamos transmitiendo de nuestras casas en pleno confinamiento acá. Yo súper confinado en Valparaíso, acá en Chile. El desconfinamiento empieza el lunes próximo. Esta noche conversamos con Juan Bosco Torres Colomer. Fue un gustazo tenerte en este programa, digamos, de un montón de cosas. Si tienen sugestiones, la gente. Estaba viendo que el último, no supe si respondí bien el último comentario de Alexander Flankton, porque decía que el sistema de vigilancia y castigo escaló hasta la cuarta generación de derechos. Quiero decirle que tiene toda la razón, porque del momento que alguien es conocido, obviamente que, o sea, te expones del momento en que tuiteas y todo. Pero sí creo que la cuarta generación, y ahí insisto, las redes sociales, las redes digitales, no las puede controlar el gobierno, y tenemos que usarlas como podamos, aunque lo más escondido posible. Hay mecanismos VPN, hay mecanismos para proteger sistemas de seguridad de tu celular. Los puedes encontrar, son aplicaciones, las puedes encontrar en internet. Es posible nosotros instruirnos justamente para blindar nuestro celular de toda injerencia, de todo malware, espía, lo que sea. Entonces tenemos que averiguar de estas cosas, porque no pueden controlar las redes. Nicaragua no tiene esa capacidad, no es un Estado totalitario como China. Entonces tenemos que usar las redes a nuestro favor, y es lo que estamos haciendo esta noche en Charla con Criterio. Muchas gracias a todo el mundo por haber visto este programa. Nos vemos el lunes próximo. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias a ti, Manuel, y a todo el equipo. Estar informados es clave para construir criterios. Buenas noches, personas. Buenas noches, muchas gracias a ti, Logan. Buenas noches, muchas gracias a ti. Como siempre y a todos los web. ¡Suscríbete a todos. EsブinGaño, Mauricio, Buenas noches a todos. Gracias.